El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el discurso de su homólogo estadounidense Joe Biden, especialmente lo relacionado al tema migratorio y el control de armas. Me pareció adecuado, correcto, oportuno el mensaje del presidente Biden, especialmente en el control de las armas y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria, el compromiso para regular a paisanos y migrantes, dijo. En la mañanera, el mandatario mexicano agregó que le llamó la atención que Joe Biden relacionara el tema migratorio a lo humanitario, pero también a lo económico.